Bueno hoy vine a conseguir mostaza aquí en el campo para hacerme almuerzo, este se llama mostaza y lengua de vaca es este, es diferente la hoja, le he hecho estos dos tipos de quelites para que tenga un buen sabor y cambia el color del agua cuando ya está cocido. Pues no hay necesidad de cultivarlo, nada más que este se consigue donde ya está abarbechado el terreno, pues se puede comerlo hervido o frito, como uno quiera, pero pues para mí es mejor hervido porque es natural, es más saludable. Debemos enseñar a nuestros hijos a comer lo que se da en el campo, porque nada mejor que la verdura, que así cosas fritas. También se puede comer en ensalada, este se puede prepararlo con limón, sal o solito, con pura sal nada más. Entonces se puede comer y es mejor, porque toda la nutrición tiene entonces, pues todo lo que hay en el campo debemos aprender a comerlo, aprovecharlo, pues dar gracias a Dios que aquí no falta de comer, tenemos todo, no más es cuestión de ir a conseguirlo donde tenemos trabajado en el terreno. Le pongo lengua de vaca, es para que se aclare el caldito a la hora de cocer y cambia el saborcito. Este se da en el campo, temporada, cuando en tiempo de que se barbecha. Entonces cuando hay, pues lo aprovechamos aquí en la comunidad y es saludable porque es verdura. Ahora, lo lavamos. Como viene del campo, pues trae tierrita. Ya tenemos nuestra olla en la lumbre, ya que esté hirviendo el agua, ya lo echamos. Esta ocasión lo voy a poner en esta coladera, para que se oscurra tantito de agua. Ahora, le echamos un dientito de ajo, como ya está hirviendo el agua, lo cortamos con la mano o con un cuchillo, como nos acomodamos. Pues aquí se dan varios tipos de quelite. Entonces, los quelites que se dan, pues debemos comérnoslos para que así estemos bien de salud. Y económicamente, pues también ahorramos. Lo meneamos con un meneador. Bueno, yo tengo un meneador de madera, también lo pueden moverlo con una cuchara. Lo único que lleva es ajo, cebolla, ajo y sal, lo único. Yo lo pongo todo junto, la lengua de vaca y la mostaza. Como está tiernito, se cose parejo, se cose al mismo tiempo. No nos enfermamos seguido, porque comemos verdura. Porque aquí no hay nada que podamos vender. Ahorita que en este tiempo no hay fruta, no hay. Y entonces aprovechamos todo lo del campo, para que no nos falte de comer. Se tarda más o menos, cociendo como media hora, media hora, 25 minutos. Es el tiempo que se cose. No olviden que tiene que estar hirviendo el agua, antes de echar el quelite. Como ya está hirviendo la verdura, ahora le echamos un poquito de sal. Sal al gusto. No hay que dejarlo de menear, para que no se riegue, hasta que se cosa. Ya quedó cocido nuestro quelite. Así debe de quedar cocido. El caldito quedó así. Blanquito el caldito. Ahora lo vamos a probar. Lo voy a probar. Lo podemos acompañar con una tortilla, una tostada. O solito, como lo quiéramos comer. Bueno, pues gracias por ver este video. Y espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!